De un corazón humillado delante de Dios Por eso David le dice al Señor en el Salmo 145 El verso 2 Cada día te alabaré, cada día te bendeciré Cada día alabaré tu nombre Porque grande es tu misericordia Porque grande es tu poder Y tu grandeza es inescrutable David le dice a Dios Alabaré a Jehová en mi vida Alabaré a Dios en cada momento David le dice al Señor en el Salmo 119 El verso 164 Siete veces al día te alabaré Sabe una cosa hermano querido Usted tiene que aprender a alabar a Dios En medio del fragor de su batalla Usted tiene que alabar a Dios En medio de su soledad Que le falte sus seres queridos no importa Que le falte el dinero en el bolsillo no importa Pero que nunca le falte la alabanza Que nunca le falte un gloria a Dios Que nunca le falte una adoración para el Rey Una alabanza para el Rey La alabanza a Dios cambia las cosas La alabanza a Dios cambia la tristeza y la alegría Se va la enfermedad La alabanza a Dios hace que las cadenas se hagan pedazos ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Rápidamente miramos que la cuarta arma Poderosa en Dios Es la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén hermanos? El mundo está saturado de libros Pero no hay ninguno como la Biblia ¿Cuántos dicen que es así? No hay libro como la palabra de Dios La Biblia contiene el mensaje de Dios para el hombre La Biblia es la fuente de verdadera sabiduría Esta palabra fue escrita por hombres sencillos Por hombres Que no tenían la aprobación de la sociedad Pero fueron hombres aprobados por Dios Que eso es lo importante Y esta palabra está escrita en un lenguaje tan sencillo Que se encuentra al alcance de cualquier hombre ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Se encuentra al alcance de los ancianos De los jóvenes De los niños Esta palabra está escrita en un lenguaje tan sencillo Que el científico la entiende Pero el hombre iletrado también la puede entender ¿A usted no le parece eso algo muy grande hermanos? Algo muy maravilloso Esta palabra no tiene contradicción ninguna Esta palabra hermanos Ha sido mapa para el viajero Esta palabra ha sido callado para el peregrino Esta palabra ha sido como brújula al piloto ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra ha sido la espada del soldado Ha sido agua para el sediento Ha sido agua para el sediento Ha sido pan para el hambriento Ha sido luz para el perdido Ha sido consuelo para el triste Esta palabra ha sido la mina de riqueza De la verdadera felicidad De la verdadera paz Del verdadero gozo ¿Sabe qué hace? Que la Biblia sea el mejor de los libros ¿Qué hace que la Biblia sea el libro de los libros? ¿Sabe qué es lo que la hace diferente? Su autor ¿Cuánto le dan gloria a ese autor? ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto bendicen a ese Dios bueno? El autor es el mismo Dios Y en él, él se revela Se revela quién es Nos dice quién es en su palabra Nos dice qué demanda de nosotros Nos dice cuál es el plan de salvación Para cada hijo Para cada ser humano Pero también lo que hace maravillosa esta palabra Es lo infalible de ella La exactitud de la palabra ¿Cuánto le dan gloria a esa palabra es santa? ¿Sabe una cosa hermanos? Antes que Cristóbal Colón descubriese Y pudiese expresar Que la tierra era redonda Ya la palabra siglos antes No lo estaba hablando ¿Cuánto bendice del nombre de Cristo? Ya la palabra no lo había dicho En Isaías Capítulo 40 El verso 22 Él está sentado ¿Sobre qué? Sobre el círculo De la tierra ¿Cuánto le dan gloria? Ya la palabra Había hablado Que la tierra Estaba en el espacio ¿Sabe lo que nos dice en Job? Capítulo 26 El verso 7 Él extiende el norte Sobre vacío Y cuelga la tierra ¿Sobre qué? Cuelga la tierra Sobre nada Cuánto bendice En el nombre del Señor Cuánto bendice En el nombre del Señor Ya la palabra Antes Que el hombre Descubriese La rotación De la tierra Ya la palabra Nos estaba hablando De ello En Lucas Capítulo 17 El verso 34 El Señor nos dice Que en la noche Dos estarán En el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Nos dice que otros Estarán durmiendo Nos estaría hablando Que mientras En una parte De la tierra Unos estaban trabajando En la otra parte Estaban durmiendo ¿A usted no le parece Eso algo maravilloso? Algo muy grande La exactitud De la palabra En Lucas En Levíticos Perdón 17 El verso 11 Ya la palabra Nos estaba hablando Que la vida Del hombre Estaba en la sangre Cuánto le dan Gloria Al nombre del Señor Pero cuando Pero cuando miramos Lo que nos dice En Nahún Encontramos Que en el capítulo 12 El verso 4 Ya en ese tiempo Donde no se conocían Los automóviles Donde solamente Eran carretas Aladas por caballos Ya Dios Ya Dios Nos estaba hablando De lo que Estamos viviendo En esta hora Cuánto le dan Gloria Al nombre del Señor Cuánto bendice En el nombre De Cristo Mire la visión Que Dios Le da a Nahún Y le dice Que los carros Se precipitarán Por las plazas Con estuendo Rodarán Por las calles Y mire como Él no encontraba Otra manera De describir Lo que estaba viendo Alabado el nombre Del Señor Nosotros ahora Lo entendemos Porque nosotros Hemos visto Este cumplimiento Pero en aquel tiempo Nahún dice Con estuendo Rodarán Por las calles Y su aspecto Será de antorchas Antorchas Encendidas Y él dice Y correrán Como relámpagos Cuánto le dan Un aplauso A la palabra La palabra De Dios Es infalible La palabra De Dios Nunca se equivoca La palabra De Dios Es la verdad Pero lo que hace También Grande Esta palabra Es El mensaje Que lleva Un mensaje Vivo Y eficaz Dios Mismo Actuando En ella Por eso Dice Jeremías 23 29 No es Mi palabra Como fuego No es Mi palabra Como martillo Es